Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo tutorial, el día de hoy vamos a estar realizando este hermoso proyecto que les tenía pendiente por acá, es una rosa a crochet, pero esta vez la voy a estar utilizando para ramos así que es una versión más grande de la rosa, hicimos anteriormente unas rositas pero eran para bolígrafos y así que esta cambia un poco la forma de hacerla. Les digo rápidamente los materiales que vamos a estar necesitando, yo voy a tejer mi rosa con este estambre o hilo que es de la marca Omega Cris, también cristal, creo que se conoce en otros países y yo lo voy a estar tejiendo en doble hebra, el en una hebra tiene un grosor de un milímetro así que yo lo voy a estar utilizando en doble hebra, tanto para la parte de la rosa como para lo que es el cali, las hojas y forrar nuestro palito. Voy a estar utilizando una aguja de crochet de 3.5 para realizar la parte de la rosa y para realizar lo que es la parte de la hojita voy a estar utilizando uno de dos. Adicional también vamos a estar utilizando un palito de madera, voy a estar utilizando goma fría, goma caliente también mi palito de madera lo voy a estar recortando a un tamaño de 35 centímetros para que tengan una referencia del tamaño de la rosa. Voy a utilizar 35 centímetros para que no me quede tan grande porque estos palitos son bastante grandes y como pueden ver son gruesos, así que no se van a quebrar fácilmente. Utilizando algún encendedor que tenga para pasarle calor a nuestra rosa y que quede un acabado mucho más prolijo, más bonito si su hilo es de acrílico como en este caso este que yo voy a estar utilizando es de acrílico, así que podemos estar utilizando calor y vamos a estar utilizando lo que son tijeras, un alambre delgado para lo que es las hojitas. Tengo este alambre de por acá que es número 3, como ven aquí, es bastante delgadito y yo lo que hago es utilizarlo doble. Así que ahora sí vamos a estar comenzando con nuestro proyecto. Yo voy a estar comenzando por lo que es la parte de nuestra rosa, entonces para ello vamos a comenzar realizando cadenas. Voy a estar realizando un total de 55 cadenitas, continuamos así hasta tener 55 cadenas. Y ya tengo mis 55 cadenas, chicas, y me cambio un gancho de 3 para que los puntos me queden un poquito más apretados. Ustedes lo pueden estar tejiendo con un gancho de 3, de 3.5 o de 2.5, ya va a depender de ustedes cuánto quiere que les quede ajustado su crochet. Entonces ya tengo 55 cadenas de largo. Ahora yo voy a estar realizando un total de 2, 3, 3 cadenitas y me voy a pasar a la cadena anterior, la última cadena que tenemos aquí, sería la cuarta cadena contando a partir de las 3 y ahí voy a hacer punto alto. Aquí tengo 2 puntos altos contando mis 3 cadenas y voy a seguir esta secuencia haciendo puntos altos hasta llegar al final de la fila. Voy a continuar haciendo los puntos altos hasta terminar. Por aquí ya he terminado mi último punto. Como pueden ver, en total deben de tener 56 cadenas, porque con las 3 que hicimos al inicio debemos de tener el total de 56. En caso de que ustedes no tengan las 56 y se comieron un punto o algo, lo que pueden estar haciendo es hacer otro punto alto en la última cadena para que completen sus 56 cadenas y no tengan que soltar todo esto, ya que eso no se va a notar. Una vez tienen 56 puntos altos, entonces vamos a hacer 3 cadenas, 3 cadenitas, vamos a voltear nuestro tejido y en ese mismo punto donde hicimos las 3 cadenas vamos a estar haciendo un punto alto. Tengo mi punto alto, vamos a estar separando ahora con una cadena, vamos a tomar lazada y en el puntito que sigue vamos a estar realizando nuevamente 2 puntos altos. Y se nos va a estar formando estos grupitos de aquí conformados por 2 puntos altos, una cadena de separación y 2 puntos altos en el siguiente punto. Ahora vamos a estar realizando una cadenita, vamos a tomar lazada, vamos a saltarnos un punto en la base y en el punto que sigue nuevamente vamos a hacer nuestro grupo que corresponde a 2 puntos altos. Aquí tenemos 2 puntos altos, hacemos cadenita de separación, en el puntito que sigue hacemos nuevamente 2 puntos altos y aquí tenemos formado nuevamente otro grupito. Entonces esta es la secuencia que vamos a estar trabajando a lo largo de nuestro punto alto, vamos a realizar los 2 puntos altos, una cadena de separación, en el punto que sigue trabajamos 2 puntos altos, hacemos una cadena de separación, nos saltamos este punto de la base y trabajamos nuevamente otro grupito. Voy a mostrar una vez más, separo con una cadena de separación, tomo lazada, me voy a saltar un punto de la base y en estos 2 voy a estar trabajando. Entonces en este voy a hacer mis 2 puntos altos. Aquí tengo 1, 2, separo con una cadena y en el punto que sigue sin saltarnos aquí en el que sigue hacemos nuevamente los 2 puntos altos. Cadenita de separación, salto un punto de la base y repito nuevamente y así van a ser hasta concluir toda la tira al final. Recuerden que en estos grupitos no nos saltamos puntos de la base pero entre grupo y grupo si saltamos un puntito de la base y todo siempre separado por una cadena. Voy a avanzar y les explico como va la tercera ronda. Estoy terminando ya mi última V, como pueden ver ya solamente me quedan 3 puntos de la base, voy a saltar un punto y en el punto que sigue voy a hacer la V que me corresponde, 2 puntos, separo con una cadena y recuerden trabajar este punto de aquí que es el último que queda para realizar los últimos 2 puntos altos. Por eso deben de tener exactamente 56 puntos para que al final les concuerden los puntos y les quede de la manera correcta. Entonces aquí vamos a trabajar ya la última vuelta que van a ser la forma de los pétalos. Voy a hacer una cadena solamente como para dar altura y girar y ahora voy a estar trabajando en estas V en los grupitos que hicimos y en esa V voy a tomar lazada y voy a estar realizando puntos altos. Aquí tengo mi primer punto alto, tomo lazada, nuevamente, hago otro punto alto y así voy a estar trabajando hasta tener un total de 10 puntos altos. Ya aquí ya este es mi último punto alto, completé los 10 puntos altos y ahora lo que voy a estar haciendo es que me voy a pasar aquí donde separa un grupo de otro en este de aquí que también hicimos una cadena y ahí voy a estar haciendo un puntito bajo. Y así nos quedaría nuestro primer petalito. Vamos nuevamente a tomar lazada y vamos a trabajar en el grupo que sigue haciendo los 10 puntos altos. Tengo mis 10 puntos altos aquí, nuevamente voy a hacer un punto bajo en la separación que viene, tomo lazada y voy a estar trabajando mi grupo de 10 puntos altos hasta finalizar toda esta parte de aquí. Y esto van a conformar entonces nuestros pétalos. Voy a estar terminando esto y vamos a pasar entonces a realizar las otras partes de la flor. Tengo terminada acá mi último abanico de 10 puntos altos y lo único que voy a estar haciendo ahora van a ser unas dos cadenitas y voy a estar deslizando aquí en esta partecita de aquí. Voy a estar haciendo un puntito deslizado, hago una cadenita para reforzar y ya podemos cortar nuestra hebra. Y ya de esta forma tenemos lo que van a ser los pétalos de nuestra rosa. Queda de un tamaño M por decirlo así, la flor no es ni tan grande ni tan pequeñita. Siento yo que queda perfecta. Ahora con el gancho número 2 voy a estar trabajando lo que es el cáliz de nuestra flor que es la parte esta de aquí que vamos a estar colocando aquí. Vamos a hacer un anillo mágico. Y voy a estar tejiendo dos cadenas. Este va a contar como mi primer medio punto. Voy a trabajar dentro de este anillo mágico medio punto. Aquí ya tendría dos medios puntos. Tres. Cuatro medios puntos y voy a bajar en total diez medios puntos. Una vez tengan sus diez medios puntos voy a estar cerrando un poco, no del todo, porque por aquí vamos a pasar nuestro palito. Y una vez que cierran vamos a estar ubicando la cadena número dos que hicimos para comenzar en antes y ahí voy a estar haciendo un punto deslizado. Y de esta forma les va a quedar la base. Ahora voy a estar haciendo tres cadenas y voy a comenzar a hacer aumentos de punto. Me voy a pasar al punto siguiente. Voy a hacer aquí un aumento. En ese mismo punto. Así me voy a pasar entonces ahora el punto que sigue y en ese punto voy a trabajar un aumento. Aquí tengo un punto y en ese mismo punto un segundo punto. El aumento de la primera la voy a estar dejando para el final. Entonces aquí tengo un aumento. Pasamos al siguiente punto. Y realizamos otro aumento. Y así vamos a completar los diez aumentos de nuestra base. Al final deberíamos de tener un total de veinte puntos altos. Voy a continuar haciendo mis aumentos hasta llegar al final. Ok, aquí estoy finalizando mis aumentos. Ya hice aquí el aumento del último punto. Y voy a estar cerrando aquí en la cadena número tres. Con un punto deslizado. Ahora vamos a estar levantando un total de ocho cadenas. Aquí llevo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho cadenas. Y vamos a trabajar en la cadena número siete. Y vamos a estar haciendo un punto bajo. Paso a la siguiente cadena. Hago un punto bajo. Tomo lazada y en las otras cadenas voy a estar trabajando. Entonces punto alto. Aquí tengo uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y nos va a quedar nuestra primera punta. Vamos a hacer, recuerden, dos puntos bajos seguidos de cinco puntos altos. Ahora vamos a contar, a partir de este punto, no donde iniciamos, sino el punto que sigue, vamos a contar cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Ya una vez tienen su punto deslizado, vamos a repetir ahí mismo, nuevamente vamos a hacer ocho cadenas. Tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y vamos a estar trabajando en la cadena número siete y ahí vamos a hacer un punto bajo. Pasamos a la siguiente y hacemos otro punto bajo. Ahora en las que siguen vamos a estar realizando puntos altos. Ya terminé aquí mi último punto alto y vamos a repetir nuevamente lo mismo. Vamos a contar una, dos, tres, cuatro cadenas. Y ahí vamos a hacer un punto deslizado y vamos a repetir esta secuencia hasta tener un total de cinco puntas de estas. Aquí ya estoy completando mi última punta como pueden ver y aquí ya me queda uno, dos, tres y aquí voy a estar cerrando. Deslizando mi último punto y ya hemos terminado esta parte de aquí. Así nos debe de quedar y queda esta parte así para que nos cubra bien la parte que se forma aquí de la rosa. Entonces aquí yo nada más voy a estar haciendo una cadenita y pueden cortar su hebra. Estas hebras las voy a estar dejando para el final porque luego las voy a estar pegando con la goma. Así que no es necesario estar ocultándolas solo, las voy a estar pasando para la parte de adentro. Vamos a estar trabajando ahora la parte de nuestra hojita que como pueden ver lleva alambre. En esta de acá yo le puse tres hojas. Ustedes van a hacer la cantidad de hojas que ustedes gusten. Y van a necesitar un alambre más o menos del tamaño que borde de la hoja. Ahora pueden estar sacando la medida cuando hagan la primera parte de aquí para recortar su alambre. Entonces voy a estar tejiendo también con mi gancho de dos milímetros. Y vamos a estar haciendo cadenas. Voy a estar haciendo doce cadenitas. Aquí llevo una, dos. Llevo dos, tres, cuatro. Hasta tener doce cadenas. Una vez completan sus doce cadenitas voy a estar trabajando en la cadenita anterior. Y ahí voy a estar haciendo un punto bajo. Y este va a ser mi primer punto. Si quieren pueden colocarle un marcador. Aquí voy a hacer un punto bajo. En el punto que sigue voy a hacer otro punto bajo. Llevamos dos puntos bajo. Ahora voy a hacer dos medios puntos. Aquí tengo uno. En el punto que sigue. Otro medio punto. Luego vamos a tomar la azada y vamos a hacer tres puntos altos seguidos. Aquí tengo uno. En el que sigue dos. Y en el siguiente tres. Aquí llevamos la secuencia. Dos puntos bajos, dos medios puntos y tres puntos altos. Ahora vamos a hacer dos puntos medios. Aquí tengo uno. Y dos. Y nos quedan dos cadenitas que corresponden a los dos puntos bajos. Aquí tengo uno. Y en el siguiente vamos a hacer tres puntos. Uno del lado de acá. Uno que va a ser el del medio. Y uno que va a ser de la parte del lado de acá. Ahorita lo van a ver. Aquí tengo un punto que corresponde a esta secuencia de acá. Voy a hacer en ese mismo punto otro puntito bajo. Que va a ser el del medio. Que me separe. Y ahí mismo voy a hacer el punto bajo que comienza el lado de acá. Entonces aquí ya hicimos nuestro primer punto bajo. Corresponde el siguiente punto bajo del lado de acá. Vamos a trabajar el lado espejo que sea igual a la parte de acá. Aquí llevo ya un punto bajo que fue el que hicimos en el centro. Llevo mi segundo punto bajo. Ahora corresponde trabajar los dos medios puntos. Tengo mis dos medios puntos aquí. Y ahora hacemos nuestros tres puntos altos correspondientes. Tengo uno. Dos. Y tres. Recuerden que estamos trabajando igual que el lado de acá. Ahora siguen nuestros dos puntos bajos. Aquí tengo. Uno. Y dos. Y ahora hacemos. Hicimos nuestros dos medios puntos. Ahora realizamos nuestros dos puntos bajos. Y así nos quedaría. Y así nos queda esta primera parte. Ahora vamos a empezar a introducir lo que es el alambre. Y con esta medida de aquí. Con esta partecita de aquí. Pueden sacar la medida del alambre que van a necesitar. Yo lo estoy usando doble. Y lo voy a dejar un poco largo. Para el momento de que voy a estar uniendo mis hojitas. Ya eso es a consideración al tamaño que ustedes le quieran dejar. Ok chicas les explico. Aquí tengo el último punto que termine. Voy a tomar mi punta del alambre. Mi extremo del alambre. Lo voy a estar pasando aquí. Entre la aguja y el hilo. Y voy a estar haciendo una cadenita. Como ven lo doble hacia abajo para que me deje trabajar. Entonces una vez hacen su cadena. Nos vamos a estar pasando a los puntos que hicimos en la parte de acá. Y ahí vamos a estar trabajando puntos bajos. Voy a hacer aquí un punto bajo. Voy a hacer una cadena al aire. En el siguiente punto hago un punto bajo. Una cadena al aire. En el siguiente punto bajo. Cadena al aire. Y así vamos a estar repitiendo. Hasta terminar todo el contorno. Y llegar a esta parte de aquí. El último punto. Haciendo un punto bajo. Una cadena al aire. Un punto bajo. Una cadena al aire. Y recuerden ir. Dándole forma aquí a su alambre. Que se vaya escondiendo bien. Y les va a quedar más o menos de esta forma. Y les va a quedar esta partecita de aquí. Que simula las agujitas. Las puntitas que tiene la hoja de la rosa. Voy a continuar así hasta terminar en la parte de acá. Aquí ya voy finalizando mi hoja. Como pueden ver. Yo solamente introducí una parte del alambre. No a la mitad. Porque quiero que me quede un poco largo. Entonces aquí ya estoy terminando mis últimos puntos. Voy a hacer aquí una cadena. Y este sería mi último punto bajo. Y de esta forma nos quedaría nuestra hoja. Aquí lo único que voy a hacer. Es hacer una cadenita más. Aquí arropando los alambres. Voy a hacer una cadena. Y voy a deslizar aquí. Donde comencé. Los puntos de acá. En cualquier parte de aquí. Ustedes pueden deslizar. Otra cadenita extra. Para cortar la hebra. Y la hebra la van a cortar larga. Ya que van a estar forrando. Un poco esta parte de aquí. Más o menos hasta aquí van a forrar. Así que consideren dejarla un poquito larga. Para que puedan forrar un poco el alambre. Una vez ya cortaron su hebra. Lo que yo voy a estar haciendo ahora. Voy a ponerla por acá. Y voy a estar doblando esta parte así. Para que se asegure. Y no se vaya a mover ni nada el alambre. Entonces ahora con mi goma fría. O si gustan. También pueden usar la goma caliente. Pero esto me da un poquito más tiempo de ajustar bien. Entonces voy a estar tomando la hebra. Y voy a empezar aquí. A enrollar. Voy a comenzar a enrollar. Ok. Aquí ya enrollé una parte. Más o menos hasta aquí. Y aquí el enrollado del alambre. Ya va a depender. De cómo usted quiere poner su hoja. Por lo menos yo la estuve poniendo aquí tres. Pero si usted va a poner solamente una. También se vale. Y ya usted lo va a enrollar hasta la altura. Que más o menos usted crea. En este caso yo voy a estar haciendo nuevamente una de tres pétalos. Así que les voy a enseñar de qué forma lo hice. Entonces por acá tengo dos hojitas más. Y las voy a estar poniendo así del lado derecho. Y aquí depende. De la altura también que usted le quiera dar. Las van a estar ubicando así. Una en el centro. Y dos que vayan un poquito más abajo. Así. Una vez que usted las tiene así. Va a tomar cualquiera de las puntas del alambre. Y lo va a comenzar a enrollar. Y de esta manera. Ya les quedan sus. Sus hojitas aquí. En una sola. Les queda así. También la pueden colocar de dos. O individual. Como les comenté. Entonces con estos mismos hilos que yo tengo por aquí. Voy a estar forrando. Un pedazo también de. Lo que queda acá de alambre. Aquí se lo estoy mostrando más o menos. Pero aquí le ponen goma. Y lo que harían es. Forrar. Hasta que les quede más o menos. Una parte así. Que es la que van a estar entonces colocando. En su palito. Déjenme mostrarles por una que no tiene hoja. Entonces aquí. Usted la va a estar forrando. A la altura más o menos. Que usted la va a colocar. Esta hojita la vamos a estar colocando en el palito. Cuando vamos forrando. Y vamos llegando a esta parte de aquí. Entonces ahí con el hilo de acá del palito. Vamos entonces a estar pegando. Estas hojitas al tallo. Eso se los voy a mostrar ahorita. Que vamos a estar armando nuestra flor. Entonces ya una vez usted tiene sus hojas así. Las deja así. Y continuamos entonces con lo que es el armado de nuestra flor. Vamos a estar montando lo que es la parte de nuestra rosa. Recuerde que son tres piezas. Tenemos las hojitas. El cáliz. Y la parte de la rosa. Entonces aquí. Usted la puede estar colocando de la forma que usted desee. Esta es la parte derecha. Se puede colocar tanto así. Como de la parte del revés. Que es la parte esta que vemos acá. Yo por lo general siempre la coloco de la parte del revés. Porque siento yo que queda mucho más abierta nuestra flor. Entonces voy a colocarla. Como siempre lo he hecho. Esta es la parte derecha. Como pueden ver me va a quedar hacia abajo. Y la parte del revés la estoy colocando hacia adentro. Entonces ya una vez tiene su goma preparada. Su goma caliente. Es mejor con goma caliente. Porque aquí si necesitamos que vaya secando al instante. Por estas hebras que nos sobran aquí. No se preocupen. Porque estas se van a ir escondiendo conforme vamos a ir enrollando. Entonces yo voy a estar colocando un poquito de goma. De silicón caliente. En esta parte. Y voy a estar colocando mi palo justamente ahí. Como dos centímetros de distancia del palito. Entonces esta parte voy a tratar de utilizar el primer pétalo. Para forrar lo que es la punta del palito. Así que aquí voy a ponerle goma. Y voy a tratar de esconder lo que es la punta. Y para que acá de la parte de acá no se vea. Una vez ya tengo la punta pegada. Entonces voy a comenzar a ir pegando solamente. Por esta parte que hicimos aquí. La base de puntos altos. Que para eso mismo la hicimos. Para que podamos ir pegando nuestra flor. Entonces aquí voy a colocar un poquito de goma. En estas divisiones de aquí. No en todas. En algunas. También para que me vaya quedando. Mucho mejor. Así voy pegando. Y con calma. Entonces vamos aquí. Enrollando. Vamos a tratar de que esta parte de aquí. Nos quede derecha aquí. Para que la flor no se nos vaya a deformar. Entonces aquí voy a ir pegando de esta manera. Tratando de que nos quede. Esto encima de aquí. No subirlo ni bajarlo. Porque luego no nos va a quedar esa forma que queremos. Aquí ya solo es cuestión de tener mucha paciencia. Y ir pegando con cuidado. Para que nos quede bien. Esto más adelante lo vamos a acomodar. Así que por eso no nos preocupamos. De momento. Sino por pegar esta parte de aquí. Que quede lo más derecha posible. Aquí ya prácticamente llegué al final. Eso lo voy a estar pegando aquí. Hasta donde llega el final aquí de los puntos altos. Lo voy a estar colocando boca abajo para presionar bien. Y este petalito que nos queda aquí. Que es el último. Solamente lo voy a estar colocando un poquito de silicón caliente. En la parte de aquí. Para finalizar. Y lo voy a estar presionando aquí por unos segundos. Para que seque. Aquí ustedes pueden acomodar. Miren como pueden ver queda bastante grande la florecita. Queda más abierta ya que la coloqué con la parte del revés hacia adentro. Y queda muy bonito. Ustedes la pueden colocar de la otra forma igual si desean. Ahora esto yo lo voy a estar acomodando al final. Voy a estar aprovechando aquí esta parte. Para introducir lo que es la parte del cáliz que ahí tejimos anteriormente. Como pueden ver es la parte del revés. Donde dejé las hebras hacia adentro. Y por ahí voy a estar introduciendo. Ok. Aquí ustedes lo acomodan para ver cómo les queda. O dónde lo quieran ubicar. Más o menos aquí. A mí siempre me gusta tapar la unión aquí con una de las puntas. Así que aquí más o menos yo lo voy a estar colocando. Solamente le voy a estar dando vuelta. Y con el hilo del anillo mágico lo voy a estar ajustando. Y lo voy a estar pegando por aquí. Para poder cortar este hilo y que no nos esté estorbando. Aquí como pueden ver ya corté y pegué lo sobrante para que no me estén estorbando. Y ahora sí solamente le vamos a estar agregando. La goma caliente por la parte de aquí. En la parte plana de arriba. Y también le voy a estar colocando un poquito por aquí por el contorno. Y ahora solamente lo vamos a estar acomodando. Estas partes de las puntas ustedes las pueden dejar así. Con este efecto así que también se ve bonito. De hecho creo que las rosas reales tienen esta parte así despegada o desprendida. La pueden estar dejando así. Pero yo les voy a estar colocando un poquito de goma. Solamente hasta la mitad más o menos. Y las voy a estar pegando. Ok, ya tengo esta partecita lista. Hasta ahora va quedando muy bien. Entonces ahora vamos a estar haciendo la parte final que es forrar nuestro tallo. Voy a estar ocupando igual las dos hebras. Y lo que voy a estar haciendo es que voy a poner un poquito de goma caliente en esta parte de aquí. Y voy a estar poniendo el hilo con los extremos hacia abajo. Voy a pegar ahí. Aquí les enfoco un poco mejor. Aquí. Ya una vez que esté pegado entonces voy a comenzar a enrollar lo más pegado al tallo posible. Lo más que se pueda ir apretando un poco para que no se nos vaya a despegar o a surrar el hilo. Y a partir de aquí simplemente vamos a estar entonces forrando nuestro tallito. Teniendo en cuenta la altura que vamos a dejar para colocar la hoja. Por lo menos la hoja a mí me gusta colocarla que quede debajo de la flor. Que esta parte quede abajito. Por lo menos hasta aquí. Entonces yo voy a estar forrando más o menos hasta aquí. Y voy a hacer entonces lo que es la unión de nuestra hoja. Ok, aquí ya llevo toda esta parte forrada como pueden ver. Entonces aquí ya voy a estar colocando lo que es la parte de las hojitas. Voy a estar colocándole un poquito de goma caliente en esta parte de aquí. Como para ayudarme a que se sujete. Ok, ya lo tengo colocado aquí. Y ahora voy a estar subiendo un poquito acá para agarrarte desde la parte de arriba. Y vamos enrollando esta parte. Y voy a proceder a enrollar hasta tapar esto. Lo voy a estar cortando un poco. Lo voy a estar cortando por aquí aproximadamente y voy a seguir rellenando hasta llegar a la parte final. Ok, ya he forrado por acá hasta el final. Aquí solamente le puse goma caliente al final para que se me sujete y no se suelte la hebra. Entonces así nos quedaría esta rosa. Miren qué bella es. Miren su tamaño. Queda muy bonita. Claro, ustedes la pueden hacer de largo que ustedes gusten. Yo la hice así, un poquito larga. Porque quiero hacer un rama. Entonces para el acabado final lo único que voy a estar haciendo es pasarle calor para quemar todos esos hilitos que quedan por aquí. Solo si su lana es acrílica. Si es algodón pues creo que no se debe aplicar calor. Pero si es acrílica, sí podemos hacer esto y nos da un efecto mucho más bonito. Y aquí ya solamente la voy a estar acomodando, estirándole los pétalos. También le podrían estar poniendo una perlita aquí en el centro, pero ya es a gusto de cada quien. Para mí se ve bonita así porque, bueno, se ve original. Se ve como si fuera una rosa original. Amigos, espero que les haya sido de ayuda este tutorial que les he hecho con mucho amor, mucha dedicación. Ya que esto toma pues su tiempo grabar. Así que espero que le den un me gusta al video, que se suscriban al canal, que me dejen un lindo comentario. Yo estuve tejiendo todas estas porque quiero, como les comenté, armar un ramito. Así que si tengo la oportunidad de dejarles la fotito de cómo me queda, pues se las voy a estar dejando. Y si no, lo pueden estar viendo en mi Instagram, que les voy a dejar la cuenta por aquí para que me puedan seguir por Instagram. Que allá subo más historias y de repente estoy un poquito más constante por Instagram. Así que les doy un abrazo y un cordial saludo desde Panamá y nos vemos en un próximo tutorial.